Se cumplieron los pronósticos y el clima fue un factor en el primer día de actividad en Sao Paulo. La Fórmula 1 vivió una intensa y apretada sesión clasificatoria en Interlagos en la que Max Verstappen volvió a liderar, aunque en este caso con un desarrollo de la jornada menos predecible que en otros lugares gracias a las condiciones adversas en el cierre. Hoy en Motorsport Daily repasamos los acontecimientos más destacados de la Quali y el Gran Premio de Brasil 2023. El formato sprint volvió este fin de semana y por última vez este año tuvimos una clasificación un viernes. El inicio de la tanda se retrasó 15 minutos debido a labores de limpieza. Resulta que los equipos se quejaron de la presencia de muchas piedras en la pista que ocasionaron pinchazos y daños a los neumáticos durante la práctica 1. No ocurrió nada grave, pero es un punto que tanto Pirelli como la Fiat deben seguir analizando para evitar problemas en lo que sigue. Para el inicio de la Q1, la meteorología indicaba una probabilidad de hasta 60% de lluvia. Era evidente como el cielo se nublaba, pero en esta primera tanda no caerían precipitaciones. Todos los pilotos salieron con neumáticos slicks en una intensa sesión que definió el pase más apretado a Q2 entre todos de esta temporada. Hablamos de solo 453 milésimas entre el primero y el decimoquinto clasificado. Los Alfa Tauri, contrario a lo que esperábamos, serían los primeros eliminados en decimosexto y decimoséptimo lugar. Tsunoda y Richardo cayeron a pesar de quedar a solo medio segundo de la punta. Los de Faenza no estuvieron finos en su última salida y Yuki se quejó de que le afectó Hamilton en la primera curva. Otra vez hubo controversia con las situaciones del pitlane en cuanto Russell, Gasly y Ocon fueron investigados por obstruir a varios autos a la salida. Los tres serían sancionados con dos posiciones en parrilla luego de que la Fiat se pusiera más estricta tras lo ocurrido en fechas pasadas. Logan Sargent, quien se dice está por asegurar su continuidad para 2024 a pesar de todo, volvió a quedar fuera en la primera sesión. No fue una buena tanda el estadounidense, sobre todo si lo comparamos con Albon que le metió cuatro décimas y pasó de ronda con el Williams. Los Alfa Romeo tampoco consiguieron meter un giro final lo suficientemente competitivo y contrario a la gran quali que hicieron en México y que le llevó a la Q3, acá cayeron ambos en Q1. Se la jugaron por salir mucho antes que el resto y se guardaron el último par de minutos en boxes, lo cual evidentemente no funcionó. El cielo cada vez se veía más gris, pero al igual que en la primera sesión la lluvia se mantenía al margen. No obstante, había reportes de algunas gotas y el ambiente se tornaba tan tenebroso que por lo impredecible del clima debían tener mucho cuidado con sus estrategias. La temperatura de la pista bajó un poco y con la evolución del asfalto los tiempos mejoraron un par de décimas con respecto a la Q1, por lo que otra vez veríamos a todos dar más giros de lo habitual. Nuevamente fuimos testigos de un apretado duelo por la clasificación en el que solo tres décimas se pararon al top 10. Nico Hülkenberg sería el primer eliminado en un décimo lugar con el Haas. El UEF 23 lucía bien y aunque tenían esperanzas no les alcanzó para volver a Q3. Magnus en Poleman aquí el año pasado tampoco pudo avanzar y se quejó del tráfico en su último giro. Los Alpine volaban en el primer sector, pero el resto de la vuelta cedían bastante y no fueron lo suficientemente competitivos. O con Cerro XII y Gasly XIII. Alex Salbon finalizó último en esta Q2 luego de que le eliminaran su mejor registro por límites de pista. Según lo mostrado en la primera sesión parecía que tenía con que llegar a la ronda final, pero la realidad fue opuesta. Por primera vez desde hace un largo tiempo, los 10 clasificados a Q3 fueron ambos pilotos de las 5 primeras escuderías del mundial. Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren y Aston Martin, que en este caso fue la sorpresa porque mostraron síntomas de recuperación. Y llegó la Q3. Por lo visto en las sesiones anteriores, Lando Norris arribaba como el piloto más fuerte en la lucha por la pole. Los Red Bull eran quienes más se acercaban al de McLaren, pero hasta cierto punto parecía que las chances de los de Woking de lograr la pole eran reales. No obstante, el cielo se tornó más oscuro y las condiciones cambiaron drásticamente. El riesgo de lluvia aumentó y ante las inminentes precipitaciones, todos tendrían que aprovechar desde el primer segundo de esta Q3 para salir a marcar su tiempo. Según el radar, los 10 pilotos tendrían solo una chance de registrar una vuelta sobre seco antes de que las tormentas llegaran. Los Aston Martin lideraron al salir del pitlane, con Alonso siendo el primero en pasar la meta. El español se ponía en la pole provisional, pero inmediatamente recibió la respuesta de su coequipero Lance Stroll, que le mejoraba por escasas milésimas. Los tiempos parecían muy poco competitivos para lo que se podía esperar, pero esto no era una cuestión exclusiva de los de Silverstone. Todos empezaron a sufrir problemas de agarre en cuanto, si bien los chispazos de lluvia no aparecían, el viento comenzó a pegar demasiado fuerte. Verstappen batía el récord de los dos primeros tramos y cruzaba la meta con un tiempo que bajaba a seis décimas la marca de Stroll. Aún así, el neerlandés mostraba su insatisfacción por la radio, alegando que no tuvo agarre durante su giro. El resto también se complicaba y Leclerc era el único que podía acercarse a Max. El monegasco venía buscando su triplete de poles consecutivas, pero se quedaba corto y pasaba a casi tres décimas del neerlandés para colocarse segundo. De ahí para atrás veíamos cómo no podían apuntar bien a los vértices en el segundo sector, por lo que aunque todavía no caía agua, era claro que las condiciones eran cada vez peores. El cielo parecía que se iba a caer. Lando Norris estuvo al límite de salirse en la última curva y perdió tiempo valioso, con el que se disipaban sus chances de meterse adelante. En esa lucha con el clima, Piastri sería la gran víctima del viento. El australiano cometió un error en la curva final y se salió de pista. Oscar no golpeó nada, pero su incidente no solo terminó dejándolo sin tiempo, sino que también afectó a Pérez. El piloto de Red Bull era quien cerraba el pelotón y tuvo que aflojar, siendo el único que se encontró con las amarillas causadas por Piastri. Checo venía para meterse como mínimo tercero según nuestros cálculos, sin embargo el tiempo perdió en este sector le relejó. Lucía bien, pero ese fallo de Red Bull al sacarle último y la mala suerte de encontrarse con Piastri terminó costándole todo. Ni Mercedes ni Sainz pudieron mejorar las marcas de Verstappen. En cuestión de segundos cuando regresaron a boxes, la lluvia se desató y veríamos un diluvio en Sao Paulo. Interlagos se inundaba y por este motivo la FIA tomó la decisión de finalizar la sesión de forma anticipada, por lo que las posiciones quedaron congeladas tras esa primera y única salida. El clima no mejoraría y el cielo se veía cada vez más oscuro. Incluso se vivió una preocupante situación de seguridad en la que el viento se llevó el techo de algunas tribunas. Afortunadamente no hubo lesionados y todo quedó en un daño material. De esta forma Max Verstappen alcanzó su pole número 31 en la Fórmula 1. Aunque venía rápido, no parecía que el neerlandés fuera a tener un resultado tan abultado como al final se dio. Las condiciones cambiaron todo y Max fue quien mayor provecho pudo sacar en el momento. Leclerc vuelve a acompañar a su rival en la primera fila y la gran sorpresa sin duda fue Aston Martin. Stroll volvió al top 3 en lo que fue su mejor clasificación de la temporada. Segunda fila para los de Silverstone de quienes profundizaremos a continuación. Tercera fila para los Mercedes, aunque Russell tiene una penalización de dos puestos. Fueron seguidos por Norris que se quedó con las manos vacías en el que parecía podía ser su día. Sainz cerró octavo delante de Checo y Piastri que completaron el top 10 tras el suceso del tercer sector. Estos fueron los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Brasil 2023. Ahora repasemos algunos comentarios generales de los 10 primeros. Max Verstappen tiene un imán con el primer lugar y hoy repitió esa dosis con su undécima pole de la temporada. Siento que Red Bull se enfocó más en la configuración de carrera para evitar el mismo problema del año pasado. Por eso no esperaba que tuvieran una buena clasificación. Aún así, con las condiciones aprovecharon y Verstappen salió beneficiado después de todo. El norlandés se muestra infalible en contextos como este. Es favorito de cara al domingo, sin embargo, hay que recordar que las diferencias entre todos no son grandes y a priori no parecían los más rápidos. Así que podríamos estar ante una batalla más apretada de lo que parece. Charles Leclerc volvió a relucir en la adversidad de una cual y ya suma tres grandes premios consecutivos metiéndose en primera fila. Buena actuación del monegasco que salvó los muebles después de todo. Aquí hace el contragafe al no clasificar primero y así intenta romper la racha negativa para ganar. Lo de Ferrari es lo de siempre. A una vuelta son rápidos, ahora queda por ver si a la larga pueden darle pelea a Max y sobre todo a Mercedes y McLaren, que son los que seguro vendrán al ataque desde atrás. Aston Martin ha hecho experimentos de configuración entre ambos pilotos. Pero más allá de esto, es indiscutible que Stroll tuvo una gran jornada quedando justo delante de Alonso. Se le vio rápido y consistente a la hora de meter tiempos mostrando esa versión de él que hace rato no aparecía. Excelente día del canadiense que si bien aprovechó lo circunstancial que fue esta quali y tiene la chance de aspirar a algo en carrera que le siga dando confianza. El equipo parece que en Brasil encontró un poco de luz sobre la MR23. Alonso también estuvo competitivo en la parte delantera y las sensaciones fueron positivas durante todo el día. Es pronto para asegurar que volvieron a la pelea porque todo fue muy extraño. Pero en la búsqueda de soluciones parece que por lo menos este viernes dieron unos pasos. Mercedes se metió a la tercera fila con Hamilton y al final no es lo que esperaban, sobre todo con la ilusión con la que llegaron a Brasil. Pero repasemos el caso de México, en cual no parecían destacar y en carrera vimos como Luis avanzó. Por lo que reconociendo que el W14 es un coche que resalta con tanque lleno, aún están prestos para atacar. McLaren siento que perdió lo que podía ser una pole con Lando. La decisión de salir un poco más tarde les costó y genuinamente creo que el británico tenía el ritmo para quedar primero si la Q3 hubiese sido con condiciones normales. En la Q2 finalizó con el que de hecho fue el mejor giro de todo el día. Deben reflexionar de nuevo sobre la táctica porque ese error les cuesta una gran chance para el domingo. Lo positivo es que tienen un ritmo fuerte y seguro podrán remontar para pelear por el podio. Sainz parecía encontrar velocidad en la Q2, pero al final fue otra víctima de las condiciones en su intento de Q3. El español sufrió en el segundo sector y esos deslices ante la falta de grip le hicieron perder unas nueve décimas. Cerro Séptimo que no es el lugar que podía verdaderamente lograr, pero creo que aún tiene la chance de avanzar. Russell había clasificado sexto, pero por la penalización al obstruir a la salida del pitlane, largará desde la octava posición. Como dije antes, acá Checo Pérez tuvo muy mala suerte y además el equipo erró con la estrategia. Debían sacarlo antes. Con la bandera amarilla, el mexicano no podía hacer nada y es una situación que se salía de sus manos. Tenía ritmo para meterse adelante y ciertamente venía para una de sus mejores qualis de los últimos grandes premios. Debe enfocarse en la remontada del domingo, reconociendo que por sus referencias cuenta con el potencial para regresar al podio. Oscar Piastri no viene fino y hoy cometió ese error cuando las condiciones empeoraron. Por lo visto en Q2, rodaba unas tres décimas de lando, por lo que tampoco estaba siendo su mejor día en cuanto a desempeño. Salvó el pase a Q3, pero ahora debe enfocarse en recuperar. ¿Cuáles son sus predicciones para la carrera? Les dejamos los horarios del Gran Premio de Brasil 2023. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.